Acá vamos subiendo al glaciar, hielo azul. No sé qué descubrió Patricia, que va a cargar agua. Peces. ¿Peces? Venimos de allá, que está el refugio. Hace poquito que salimos, 20 minutos. Ahí ya empieza lo que veíamos de lejos, el hielo. Y tenemos que ir, allá está la cascadita esa, y una flecha que dice para arriba. Está buenísimo, ¿eh? Vamos a ver, allá está el hielo. Vamos a ver, allá está el hielo. Vamos a ver. Estamos intentando subir al glaciar. Es difícil seguir las marcas, pero ahí hay una. Allá tenemos la gran catarata. Acá, bueno, ahí viene Patricia, que está lejos, pero cerca. ¿Verdad cómo se mira todo? Súper lindo. Hace mucho calor, pero ahora corre viento de altura. Increíble, como se ve todo allá, el valle. ¿Qué se siente? Frescor. Mirá si subimos. Aperítico, total. Ahora me tiro yo. Listo. No, no, tirate, tirate. ¿Viste lo que es? Ahí se puede descansar, ¿sí? ¿Qué se siente estar en el... Está muy frío. En la nieve. Está muy frío por abajo, y muy caliente por arriba. En la nieve. Está muy frío. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.